Música Nos llamamos Cabaret Villalba y esta es nuestra quinta publicación ya justo es un año que estuvimos en un taller de poesía y decidimos juntarnos bueno ahora les voy a leer una de mis poesías ya se llama Yulia gotas que se estrella agitadas en una ventana y se derraman despacio por el cielo peleando por ser las primeras en chocar con tu piel y deslizarse por tu rostro por tu cabello tapan tus párpados y te recuerdan cosas y a mi me recuerdan tu ausencia gotea y el sentido de tu voz es diferente tú no caerás con la gravedad te quedarás por encima de las nubes y por las noches derramarás su fragancia en recortes de lluvia yo voy a presentar mi poema que se llama Tukutuntum sus ojos gotitas de vino tinto su sonrisa perlas de infinito su latido de mi pentagrama su nariz se mezcla con sabores y sonidos del viento desea reflejar sonrisas y rostros sin espanto desea unos brazos que lo cubran de los cartos su cuerpo blanco como un fantasma se arredaba entre mis manos sus cabellos de sol se encabritaban bajo la luz de las estrellas nos hundimos bajo una burbuja espectral que amenazaba con tragarnos vivos felizmente movimos los brazos y las piernas convulsivamente y así dejamos la muerte en espera luego llegó la noche a mi ventana resbaló lentamente por las cuatro paredes y amenazó con encerrarse en tus labios asustada intenté cubrirte con la caricia de un dedo yo y la niña que cuido vigilamos atentamente tu espalda te observamos ausente en el vaivén de tu pecho como contando los pétalos de una flor mis dedos querían ser la bailarina de esa tu cajita de música con su sonido preciso con su latido exacto a la noche le siguió el invierno las hojas cayeron de los árboles simulando un baile ancestral me preguntaste si las hojas gritan al tocar el suelo nuestros párpados se llenaron de vidrio cuando nos descubrimos despiertos tú le echaste culpa al invierno yo culpé tu perfil de pájaro de fieltro creo que es importante también el aporte desde esta cultura del pan signo para el ánder arequipeño se formó un grupo bien chévere desde el año pasado y ha venido trabajando estos pequeños fanzines a través de los cuales se puede ir diseminando la poesía producida por la gente que integra el cabaret algunos no han podido venir y queríamos dedicarle esta presentación hoy día que es el quinto número en la portada la he hecho Gaby siempre trabajando con collage porque cuando comenzó el grupo se trabajó bajo una estética gadaísta bajo la premisa de Trisanzara y a partir de eso comenzamos a trabajar lo que era poesía popular entonces digamos este fanzines lo han trabajado Gabriela Zamata y Gabriela Solorio los grandes escrituras Gabi se está yendo a España y queríamos hoy día manejarla también agradecer su participación en el colectivo agradecer las ganas que le ha puesto y la tapa le queda bien chévere entonces yo voy a leer tres poemas que también se los voy a decir pero a Gabi hasta la noche y lo pueden comprar porfa si lo pueden comprar estamos hoy nomás entonces hoy no te hace rico ni pobre pero a nosotros nos había sacado un trajito para compartir luego después todos juntos obviamente filonero no está invitado bueno se llaman colección de RP magenta nublado hay un guay no del poema para ahí y bueno el freestyle con el que acaba esta vez algo que procede de la noche en su lejanía de parque abandonado entiendo al joven muchacho que fuma alejado de mi ventana las noticias que esperé de su cuerpo mi poema se deshace como la garúa así estamos caminando sobre Judas si Judas tuviera una constelación brillarían nuestros ojos y tus ojos muestran bondad porque llueve el tiempo ha sabido inclinarse para besarte tú avanzas como el arco iris por cada porción de felicidad que me atraviesa lanzo una moneda de oro al cielo esperando que caigas como los caracoles si pienso en el inicio pienso en tus gusanos en lo que existe y canta más abajo de las raíces del cóctel del algarrobo algo estabas pensando cuando aparecí en tu vida como un avión cruzando el sonido yo soy quien te nombra cuando todos duermen alguien que despierta desde el fondo de la playa llama por teléfono a la policía de colores yo vengo a rescatarte del insomnio y del invierno te escribo porque te extraño el amor no es fácil su corazón de arena cruza mi acuario desesperado mi tristeza peruana huayno la felicidad es una flor que trenza el cariño de una patricia pero el cabello de mi chofercita huele más a duraz en melancolía la tristeza florece sobre mis ovejas cuando pienso hacia afuera en mi cuerpo hay la herida del oro que late a tajo abierto soy como la hora dulce del invento marino de una ciudad en celo de mil helicópteros que abrazan con ternura de asesinos a sueldo que olfatean el perdón de ciertas luces escondidas por acostarse temprano sobre la tibia leche de la noche con una mujercita parecida a un trozo de canela en mi tristeza se instala el jilguero amarillo su pico de constelaciones sobre la ciudad que se aleja poco tengo que regalarle al futuro amo la vida que se enreda entre los árboles etcétera gallito de Totora si me preguntas por mi patrona te diré que vuela que se fue volando su lenta raíz atraviesa la vía láctea encuentra buen cariño en el corazón de Sagitario nos queda pensar lejos como el viento que planifica su tristeza sobre los cerros en mi pecho se condensa el cariño no dejes que la fiebre temprana acelere mi garúa ya te dije que los perros florecen sin culpas florecen en la noche los perros el mar brilla por su ausencia si tuviera que buscarlo a servillar iría contento con paso chévere y disimulando las monedas que permanecen en los bolsillos pero no tengo suerte con el amor que ofrecen las discotecas pero tengo mi botella de grafitis y tres denuncias en la comisaría y camino sin distancia hacia tu complicado corazón de montaña rusa camino derechito como línea blanca en medio de la pista 6 de cualquier capital progresista será simple hacer música en la casa de Arnaldo Córdoba agua de poeta para que germine el boxeador que llevo dentro y las muchachas acarician mi relato de estrellas oxidadas y parece que la cosa romántica crece en los gatos que arañan la campiña tiempo de flores los gatos exhiben sus medallas en los mercados exhiben sin lujo su colección de pianos naturalmente un poco de luz y ballet para el humo de la Ud jodido y atormentado por su pasado clásico si tuviera que escribirle una canción con el poco amor que recogí de tu jardín lejos de la mina los mineros cantan su canción lejos de la mina con aquel brillo que les perfora la cabeza sin embargo me llama el aroma de las verduras limpias la dieta simple de la niña que me toma de la mano camino despacio y pensando hacia arriba recordando al astronauta polifónico que vagaba por el barrio Selva Alegrino Jorge Eduardo Ellison no murió de tuberculosis en medio de una hoja hecha cenizas el doctor Epifanio Sánchez eleva su escetoscopio sobre el tsunami y repara sus alveolos submarinos el poeta Carlos Oquendo de Amat se lee los 125 metros de manifiesto comunista y avanza hacia la muerte el mar que es un caramelo en la boca de una quinceañera obviamente a las tres de la tarde el sol realiza un extraño color que se curva hacia el acantilado de la costa verde la policía de mi ciudad retira sus tanques de la falda de la chica de 19 años que ya no me quiere compruebo que es de noche y que los perros florecen mi cabello se cae entiendo que todo mi cuerpo llora en cambio la digestión concentra el sueño sobre la cara si la cabeza se cae sobre la vista y paciencia de los vecinos de la UH3383 gráficos sanus gráficos azteca de atahualpa rinconcito de piedra jaguar encendido pedacito de selva una conferencia de prensa que anuncia la fiesta de los nuevos viejos tiempos luis ormachea bebe jugo de limón y papaya habitual figura que trojela la nube de acuario sobre las líneas de nazca allá donde los números desatan sus estrellas escribimos juntos el código que nos identifica poeta Melchi yo también soy un cero a la izquierda se apaga la computadora el amor permanece encendido los catres hacen ruido la policía llegará pronto hago un llamado a los jóvenes punks que el mundo detesta waiko, batman, skyline, vanguardia abren una puerta aplausos